Hola a todos, bienvenidos a videotutorial de Sinfonas. Seguimos con un Real 4 y vamos a continuar con lo de la puerta. Vamos a recordar que teníamos una puerta que se abría, pero que se abría en cualquier lugar donde nosotros pulsamos la tecla F. Entonces en este tutorial lo que vamos a hacer es que solamente se abra cuando yo colisione con el área de colisión que ahí tenemos hecha. Ahora veis que la puerta se abre en el otro lado, simplemente, bueno si no tenéis el bullpin abierto lo buscáis en la carpeta bullpins, el mío se llama BP y un bajo puerta y pulsáis doble clic y se os abre el área de gráfico. El cambio que he hecho simplemente ha sido en el operador este que tenéis aquí, que en vez de añadir 90 he añadido menos 90, con lo cual se abre en el otro lado, en el otro sentido. Y el área de colisión la he hecho un poco más pequeña, tampoco tiene mayor importancia los cambios que he hecho. Bien, entonces lo que queremos, repito, es que nuestro player, no cualquier player, sino nuestro player toque el área de colisión, solamente en esa tesitura la puerta se va a abrir. Y no en ningún otro momento. Por tanto nos vamos al área de colisión y cuál es la función que desencadena el evento que hace que nuestro jugador abra la puerta. Pues en este caso tendremos que seleccionar colisión volumen, botón derecho ahí y se llama Overlap, On Begging Overlap, vamos a buscarla por Overlap y vamos a ver, aquí está, Addon Componente Begging Overlap Perdón, Addon Componente Begging Overlap o Addon Componente Empt Overlap para cuando deje de estar en el trigger. Bien, aquí solamente se va a devolver verdadero cuando se pise en el área de colisión, por tanto necesitamos un condicional, simplemente para evaluar que nuestro jugador, como había dicho antes es el único que ha tocado en el área de colisión. El condicional aquí se llama botón derecho rama. Pulsamos y veis que obtenemos un nodo de condicional con dos salidas. Hacer lógicas tiene que ser verdadero o falso. Por tanto, On Componente Begging Overlap, el exe, que es como el que se ejecuta solamente cuando sea que nuestro jugador haya tocado con el área de colisión. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar que Other Actor sea igual a la ID de nuestro jugador. Para ello necesitamos saber cuál es la ID de nuestro jugador. Tenemos que obtenerla. Entonces, para ello, botón derecho en el área sería obtener, atención con la traducción, obtener peón. Y cuidado, porque si ponéis la O ya no os aparecerá, porque la O está acentuada. Entonces, ahí veis peón del repustor. ¿Vale? Es eso. Entonces, lo que tenemos ahora, vamos a incorporar una partícula, una expresión de igualdad. ¿Vale? Que sería, botón derecho, igual, igual y atención, porque aparecen diferentes condiciones de igual para diferentes contextos. Aparecería el igual lógico y atención porque, bajo todas las previsiones, no es el igual boleán. ¿Vale? Nosotros colocamos igual boleán, como podríamos entender que debería de ser. Veis que las entradas son de color rojo. Si intentamos unir a Other Actor, ahí ya no nos va a dejar. Nos dice, no es compatible con boleano, con el valor boleano. Luego aquí, lo que estamos comparando son objetos. Entonces, botón derecho, igual, igual, y necesitamos buscar el igual object. Pulsamos y veis que las entradas de este nodo son de color azul. Luego, si nos va a dejar unirlas. ¿Vale? Return y ahí. Comparamos. Si Other Player es igual a la ID de nuestro jugador. Entonces, ahí, si es igual, se cumplirá la condición. Y si las dos factores son iguales, obtendremos un valor verdadero. Y solo en ese caso, activamos la entrada de la tecla. Atención porque este evento Beninplay ya lo necesitamos. Tecla Alt-Sostenida y pulsamos en el cable, en la línea que une el nodo. Bien, si compilamos y probamos. Vamos a colisionar con... Veis ya que, aunque pulsemos la tecla F, ya no se va a abrir la puerta. Y si colisionamos, veis que la puerta sí se abre ahora. ¿Vale? Pero veis que yo la cierro desde cualquier lugar. ¿Vale? Por tanto, nos faltaría, si nosotros ya no estamos en el área de colisión, desactiva las entradas para no tener que... Sigue funcionando el tema de abrir y cerrar la puerta desde cualquier lugar. Por tanto, ahí lo que tendremos que hacer es incorporar un componente de End Overlap. Para cuando nuestro jugador ya no esté colisionando. Es lo mismo, por tanto, vamos a hacer es Control-V sucesivas veces para... Porque es lo mismo que en el caso anterior, pero simplemente ahora varía solamente eso. Varía la función OnBeggingOverlap, porque ahora es End Overlap. Entonces ahí, vamos. Vamos, esto es lo mismo. Y obviamente también varía el nodo de Activar Entrada, porque ahora será Desactivar Entrada. Por tanto, este también lo duplicamos. Y vamos a colocar... Vamos a buscar Desactivar Entrada. Y buscamos... Vamos a seleccionar la Colisión Volumen y On Overlap. Recordar, simplemente Add Atom Component Amp Overlap. vamos a ordenar esto algo rápidamente y aquí comparamos que sea nuestro jugador el que ya no esté tocando en el área de colesión esto es igual, la condición es la misma, es esta de aquí, la misma que la anterior llevamos la colesión y aquí solamente desactivamos la entrada cuando la condición sea verdadera con la id de nuestro jugador obviamente esto sería todo, compilamos, espero no olvidarme nada vamos a reproducir y ahora veis que la puerta no se abre desde cualquier lugar solamente se abre cuando colisiono en el área y mientras esté en el área de colesión la podré también cerrar, pero no tengo entrada desde fuera bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta el siguiente vídeo